Aplicación de técnicas y herramientas de creatividad e innovación en el contexto empresarial. En este tema, serás capaz de aplicar las técnicas y herramientas adecuadas en un proyecto de creación e innovación de valor para un contexto específicamente empresarial. Business Model y Lean Canvas El modelo de negocio fue desarrollado por Alexander Osterweather en el año de 2011. Este lienzo es un método gráfico que ayuda al emprendedor a entender las relaciones internas y externas que deben establecer para que su negocio tenga éxito. Con esta metodología se puede verificar la viabilidad operativa del proyecto. Esto es, comprobar si somos capaces de realizar todas las tareas y funciones necesarias. Validando el modelo de negocios Cada pieza que forma parte del lienzo es una hipótesis que se irá validando utilizando la metodología Lean Startup o Design Thinking. Presentación del modelo de negocios Canvas para captar capital Para la presentación de una propuesta, es importante realizar ensayos que permiten en el momento de la exposición captar la atención y el financiamiento apropiado. Existen formas de realizar una exposición con propósito de captar la atención y lograr recursos de apoyo para ejecutar un proyecto. Dos de estas técnicas son 1. Elevator Peak y Storyline La técnica de Elevator Peak, o también conocido como Tono del Ascensor, es un discurso informal. Storyline es el arte de contar una historia usando lenguaje sensorial, presentando de tal forma que transmite a los oyentes la capacidad de interiorizar, comprender y crear significado personal de ello. ¡Suscríbete al canal!